guau pero dios mío quien llegó marlon reacciona mano en reacción aquí te puse aquí te puse aquí te puse aquí estamos llegó malo reacción haciendo reacciones de malos reacciones de saben ya ustedes me conocen síganme del enlace del vídeo porque en verdad estamos haciendo siempre cosas diferentes ya y linda más chapa quiere chapa toma chapa quiere chapa toma chapa estamos regalando lo que son los stickers ustedes saben ya ten pendiente a eso porque en verdad los stickers tan súper bonito lo hizo chris hasta se me olvidó pero se llama chris y tenemos la chancleta también estamos regalando la jesse phone runner pero vamos a escuchar esa canción que se ha pegado mucho ya tiene como un mes en la calle y ya y linda más viral está haciendo todavía canciones está rompiendo heavy y está haciendo la diligencia ahí el hombre se complace dándole saco de chapa el hombre se complace dándole saco dándole saco de chapa mucho baile en los vídeos de yaelin mucho baile muy bien me gusta me gusta cuando hay dinámica en los vídeos hay calidad sabemos que los vídeos de yaelin siempre son con calidad por lo menos lo último que está subiendo lo último que está haciendo y lo que están produciendo pero me encanta también que en el verso de ella yo quiero escuchar lo que ella dice a ver que me trae porque sabemos el ritmo está bacano bien bailable el vídeo tiene mucho baile mucho baile está bueno en verdad no te voy a hablar mentira porque si te hablo mentira dios me castiga pero vamos a escuchar el verso a ver si el verso me tiene algo como súper bacano de yaelin vamos a apretar la atención a ver yaelin ahora son bombillito de navidad combina ahora con la navidad y no te va a la mentira pero tampoco me sorprendió mucho la canción es más de ritmo y el vídeo está súper sencillo si tú te fijas el vídeo solamente está grabando en un solo lugar en la arena con luz pero tiene calidad eso importante tiene calidad porque la iluminación le da el toque ya está la canción la canción de ella quiere chapa toma chapa quiere chapa toma chapa no está mal porque recuerda sé que hay link tiene canciones también bonita como la canción que le dedicó a anuel al principio cuando se separaron eso como dos o tres canciones bonitas la bachatica la que hizo conchado no importa quién le haya escrito ha hecho canciones buenas y toca hacer sus canciones de momento sabe como canciones que se peguen suban rápido lo vio suban rápido lo vio para después de ir a cosas buenas me entiende no es que esté mala sino que algo como que es rápido dura dos minutos dice poca cosa es más es más es más coro que otra cosa me entiende que a mí me está gustando ahí se acabó ya la canción chapa quiere chapa toma chapa un aplauso un like y un comentario si usted le gusta la canción de aileen si está metiendo mano y toda aquella que la apoye quiero ver quiero ver todas las personas que apoyen a yaileen manifestándose aquí abajo en los comentarios así que ya tú sabes esto fue más los reacciones suscríbete de la ley comenta y vamos a seguir haciendo cosas buenas por ustedes me entendiste así que ya te ha regalado un millón de pesos ustedes creen y Gracias por ver el video Gracias por ver el video